Hola amigos, soy yo su amigo OneMore1988 Este video es para explicarles un poquito de lo que no le deben de hacer a las monedas Como pueden ver aquí tengo un lote de monedas muy brillantes Estas monedas están muy brillantes porque a su dueño se le ocurrió una Se le ocurrió una idea maravillosa o no sé qué pasó por su mente Pero me las trató de vender Bueno, al final me las dejó, no me las vendió por lo primero Bueno, como pueden ver estas monedas brillan demasiado Estas monedas las limpió primero y después para que se vieran que supuestamente como nuevas Decía que estaban sin circular, no me habían mandado fotos hasta que vino aquí en persona Estas monedas les aplicaron barniz, barniz para los muebles Bueno, para empezar primero las dañó limpiándolas totalmente Como pueden ver, las monedas en persona se ven muy diferentes Están totalmente limpias Y sobre todo, este es un claro ejemplo Esta moneda está limpia y tiene una corrosión que se le hace al cobre Y encima de esa corrosión ni siquiera le limpió Encima le echó el barniz Entonces quiere decir que ese verde que se le ve, se le quedó debajo Y pues como pueden ver, estas monedas ya no Realmente ya no tienen recuperación, ya no se pueden recuperar A mí no me gusta pasarlas para vendérselas a otra persona ni nada de eso Yo lo que hago estas monedas, las guardo Las tengo guardadas Y pues se pueden vender por cobre, por lo que pesa en cobre No por otro metal, no por otro tipo de venta Sino por lo del metal solamente Ya que desafortunadamente cada una de estas monedas fue dañada Esta moneda parece que está sin circular Estaba sin circular Pero también le agregó una capa de esmalte o barniz para muebles Así es que por favor no le hagan esto a las monedas Ni ningún otro tipo de cosas Porque a esto es a lo que me refiero cuando digo que no se deben de limpiar Si ven que la mayoría tiene su color original en pedacitos Y no se los pudieron quitar No lo pudieron remover Y las limpiaron al lado Ahí se ven las rayas Rayas en un solo lugar Al lado de la moneda Ahí se pueden dar cuenta que es una moneda limpia Ya que el lado de la moneda está de otro color El ring de la moneda Pues espero les siga gustando mis videos Por favor comenten, califiquen y suscribanse Muy pronto estaré subiendo el sorteo Así es que estén atentos Como les dije Las personas internacionales fuera de Estados Unidos Recibirán el premio digital En este caso vienen siendo libros digitales Y las personas dentro de Estados Unidos Lo recibirán en papel O en formato digital Dependiendo como ellos lo quieran Así es que Por favor comenten, califiquen y suscribanse Y dedito arriba si les gustan mis videos Y si no También dedito abajo Para saber que es lo que no debo subir Cualquier otro tipo de consejo Para conservar las monedas Déjenmelo debajo de cualquiera de los videos Y yo cuando tenga tiempo se los respondo Adiós, cuídense Adiós, cuídense